Eugenio Derbez y su familia, toda su familia, dicen adiós a las redes sociales y se irán de México por... Al menos un mes. Al parecer comienzan el nuevo año con el propósito de no estar pegados al celular, o... Eso es lo que se cree. Sí, está haciendo noticia el anuncio del actor que dijo que incluso su hijo... José Eduardo se irá con ellos, si lo dejó su mami venir. En Facebook Live el director dijo que... Toda la familia se va a un lugar muy exótico, un viaje que... va a estar muy loco. Es sin redes sociales Aislin, Mauricio, Badir, José Eduardo y Alessandra van a dejar las fotos y transmisiones, por lo que no habrá tiernas. Publicaciones de Aitana y Kailani, estaremos incluidos todos, estaremos en un lugar exótico fuera de México y Estados Unidos. Es... un viaje que queremos hacer y va a estar muy loco. Quiero que sepan que les pedí un requisito a... todos y es importante que todos lo sepan. La cosa es desconectarnos casi un mes de redes sociales. En el... programa hoy se dijo que planean hacer un reality show que grabarán todos en Marruecos y en Turquía. Con información... de Multimedios, Kien y Publímetro.